Cinco delincuentes ingresaron a la casa de un instructor de surf en Chorrillos. Según manifiesta Gilberto Marcas, los ladrones se robaron electrodomésticos. 1.500 dólares, 2.000 euros y 100.000 soles productos de un préstamo bancario. Usaron equipos de soldadura para abrir su puerta y arrasar con todo. Espero que me vean. Yo soy el gordo de puestas roquitas. Tengo culpa, pero ustedes conocen que es de mi vida. Un grupo de delincuentes ingresó a la casa del instructor de surf, Gilberto Marcas Yaulilagua, y se llevó no solo diversos objetos de valor, como televisores, tablets y celulares, sino también 1.500 dólares, 2.000 euros y 100.000 soles. Esto último fue un préstamo bancario. Y tantos años juntando mi sudor de lo que trabajo, sin tener vicio, dándole duro de adelante, de adelante, saliendo 5 de la mañana, hasta 7 de la noche, y mira lo que me pasa. El agraviado salió de su hogar, situado en la calle Coronel Arguedas, en el distrito de Chorrillos, a la una de la tarde. Y tres horas después, los familiares con quienes convive le dieron la terrible noticia por teléfono. Su abuelita, de 94 años de edad, era la única persona que se encontraba ahí, pero nada pudo hacer. Durante el año había cuatro robos, aparte de mi casa son cinco este año. Y no hay seguridad, no hay seguridad ni policías, nada de eso. La policía y una representante de la fiscalía iniciaron las investigaciones. Gilberto Marcas, conocido como el Gordo de Punta Roquitas, espera que éstas logren ubicar sus pertenencias y el dinero que consiguió con mucho esfuerzo. Préstamo, es un robo de un préstamo, o sea que ese tendrá que ser pagado, y no tiene nada, se ha quedado sin...